La Secretaría de la Mujer de Medellín y su concurso Mujeres Talento visibilizan diferentes formas de participación y liderazgo femenino que apuntan al mejoramiento de procesos comunitarios. Juliana es una de las ganadoras de los 15 años que ya celebra este concurso. De sus pasiones, compromiso y ejercicio, habla en esta historia. ¡Ay! Venga, perlita. Súbate. Súbate. Súbate, súbate. Estamos en el barrio La Esperanza, un barrio que hace parte de la Comuna 6 del 12 de octubre. En este momento estamos en el parquecito. Súbete acá, perlita. Vamos, súbase, pues. Hágale una vecescita. Súbase, pues, que eso es capaz. Súbase, súbase. Ah, no, entonces vamos al otro. Vamos allí. Vamos allí. ¿Qué significa este barrio en ese momento para vos? Bueno, es el espacio que me ha recibido, que me ha brindado la posibilidad de materializar, pues, como el proyecto que he estado soñando, pues, por mucho tiempo. Aquí logramos establecer como un espacio para acrobatic, para poder tener donde dar las clases y una comunidad que recibiera la oferta que tenemos. Entonces, contamos con la participación de muchos niños, niñas y jóvenes que están como presentes en todo lo que hacemos. Súbete, perla, ven, pues, en este. Vamos. Vamos. Eso. Eso. Muy bien. Ay, tan bonita. Tan bonita. Despacio. Muy bien, perlita. Sí, yo siento que la sensibilidad hacia otros seres es como lo que ellos le enseñan más a uno. Y esto uno lo puede transmitir también desde lo artístico. Y eso es como que está presente todo el tiempo. Una de mis grandes pasiones es enseñar, compartir los conocimientos, bueno, y estar en el escenario. Sí, todo a partir del arte, entonces, técnicas de circo contemporáneo, acrobacia y, bueno, las diferentes técnicas que se desarrollan. Entonces, las acrobacias aéreas, las acrobacias de piso. Bueno, en este momento vamos para la sede de acrobatic, allí vamos a dar una clase de acrobacia. Hace parte de nuestra programación de clases de la semana. Entonces, hoy tenemos clase de gimnasia y de stretching. Gimnasia empieza a las tres y media de la tarde, cordialmente invitados, invitadas, y luego la clase de stretching. Bueno, aquí estamos en la asociación SIC, Centro de Integración Comunitaria del Barrio La Esperanza. Aquí tenemos una unión de organizaciones que trabajamos en Pro del Arte y la Cultura, especialmente en la Comuna 6. Pero, pues, convocamos niños y jóvenes de la ciudad en general. Aquí tenemos uno de nuestros salones. Hola, chicos. Hola. Listo. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, aquí llegamos al espacio de acrobatic. Aquí, pues, nuestro espacio, digamos, de trabajo de mesa. Nuestra oficina y, bueno, la bodega. Podemos tener, pues, como las cosas con las que podemos emprender nuestras clases. En este momento me voy a preparar para mi clase. Tengo clase de gimnasia con los chicos. Bueno, entonces... Ven, Ferla. Les digo a los niños, entonces, que entren. Y ya, listo. Eso sí, no se sienten las mesas. Chicos, hola. Bienvenidos. Ya pueden entrar a la clase. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo estás? Venga, pues, Sebas. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo está bien? Bienvenido. Hola, Jay. Vamos a la clase. Chicos, vamos a empezar. Bueno, ahorita vamos a hacer la clase de gimnasia. Por favor, me ayudan con la asistencia. De una vez para que firmemos la asistencia mientras preparo la música. Arrancamos, entonces, con desplazamiento por el espacio para prepararnos, articulando cada parte del cuerpo. En este momento vamos a reconocer en qué estado estamos desde lo físico y nos aterrizamos en la clase. ¿Listo? Relaja la cara. Dos de saltos. Yo gané el concurso Mujeres Jóvenes Talento en el año 2014, en la categoría de Artes Escénicas. Fue para mí un regalo de la vida, porque no lo estaba buscando. Me llegó así, mágicamente, no sé. Resulta que algún día llegué a un entrenamiento. En esa época ni siquiera teníamos este espacio. Éramos itinerantes. Entonces entrenábamos en el Teatro al Aire Libre de Pedregal. Bueno, vamos a hacer nuevamente el salto en la extensión y otra vez estas salchichas recargadas. Y yo llegué a entrenar y en ese momento una de las promotoras del concurso estaba buscando a otra chica que ya habían conversado y no sé qué. Y cuando yo llegué, ella me preguntó a mí, pero yo no era la chica. Pero me contó igual por qué estaba allá. Y me preguntó que yo qué hacía. Y yo le conté. Una bellecita, solamente el salto en extensión para que luego usen muchas tranquilas. Entonces, ella me dijo que bueno, que entonces esa posibilidad también era para mí, que la invitación me la podía hacer, como a todas las mujeres jóvenes de la ciudad, que aprovechara, que era una buena oportunidad. Yo ya tenía 25 años. En ese momento el concurso era hasta los 25. Entonces ella me decía, tú eres una mujer tan lenta, te tienes que presentar. Me motivó mucho. Y me dijo, es este o ya no vas a poder. O sea, porque el concurso cerraba a los 25. Yo tenía 25. Entonces ahí vemos acrobacia, teatro, danza, a veces malabares, de todo un poco. ¿Sí? De creación de la corporación acrobatic. Es como esa posibilidad de que cada vez hayan más niños y jóvenes que hagan parte del proceso. Que uno ver cómo el proceso de esas personas que han participado cada vez va dando frutos. Para mí, como personas especiales, siempre voy a reconocer la importancia de mi núcleo familiar, que me ha apoyado siempre en lo que he querido hacer. Mi papá, mi mamá, mis hermanas y mi hermano, pero también mis abuelos, mis tíos. Todos han sido muy importantes porque gracias a ellos he tenido mucho apoyo y he logrado cosas. Tengo mucha gratitud hacia mis maestros, quienes me entregaron mucho conocimiento y ahora puedo aplicarlos en mi quehacer. También mis amigos, quienes hicieron parte de mi formación también como persona. Lo más difícil en determinados momentos fue, por ejemplo, cuando nosotros empezamos en este espacio, todavía había muchos miedos que quedaban de las épocas de violencia, por ejemplo. Y al principio era complicado que la gente se atreviera a entrar a este espacio. Entonces, invitábamos a muchas personas, pero no, no, es que ya no se pueda, ya no se puede. Pero poco a poco también la violencia se ha ido dispersando, también se ha reconocido y se ha valorado el proceso que estamos haciendo con los chicos, pues digamos, de todos los grupos que están presentes inevitablemente. Lo más bonito que me ha dejado la participación en el concurso Mujeres Jóvenes Talento es que yo sentí con todo este proceso que afirmé, digamos, ese poder femenino que nos alberga, ¿cierto? En mi caso, por el reconocimiento que se dio a todo lo que había hecho en mucho tiempo y a todas las ideas que tenía y que sí era posible seguir luchando por eso. Juliana, licenciada en danza de la Universidad de Antioquia, siente que el concurso le ayudó a legitimar las posibilidades y las retribuciones sociales que ella tenía y tiene para entregar a la comunidad. Para ella, Acrobatic no es solo un proceso social, es una oportunidad de seguir fortaleciendo a quienes serán el futuro.